Contame lo de Talleres, que está imparable Talleres. Talleres no solamente está imparable, tiene plantel, tiene una condición física espectacular, tiene un gran entrenador, yo lo vengo diciendo desde que llegó. Pero además ayer rindió con 10 una prueba de carácter. Mirá vos. Porque enfrentó un equipo carteludo como Ferro, no enfrentó al equipo del show de la mañana. O por ahí algún equipo de menor cuantía, como algunos equipos en el resto del campeonato. Ayer fue a visitar a uno que le estaba discutiendo el liderazgo en esta parte del campeonato y lo resolvió con bien. Mirá, comenzó perdiendo ahí, penal de Quintana a Salmerón. Fue penal, sí. Y para mí sí. Sí, fue para vos. Y aparte una torpeza del zaguero, ¿sabés por qué? Porque Salmerón estaba saliendo del área. Le hace falta a un delandero que se va yendo del área, que está encarando hacia afuera. Y ahí Pablo Frontini, el ex hombre del instituto, que la cambia por gol. Mirá, le tiraron dos penales a Carante en lo que va del campeonato de Lagarto. A los dos el mismo Luguey, a los dos lo manoteó. Y fue un gol lamentablemente para él. Y acá mirá, la que saca Olivera es clave esta pelota. Era gol de Salmerón. En el momento en que Ferro era más que Talleres. No solamente le ganaba, sino que tuvo 25, 30 minutos manejándole los hilos y el trámite del partido. Eso le costó a Talleres tomarle la mano hasta que llegó este golazo de Solís. Espectacular. Uno de los tres delanteros que tiene este conjunto de Pudelka. La agarró. Mirá, ¿sabés cómo se llama el arquero de Ferro? Limusín. Limusín. Estaba mal estacionado el limusín. No se quedó sin ninguna marcha. La clavó y le empató uno a uno. Y en el arranque, el segundo tiempo, centro de Solís, aparece un tipo que está haciendo una campaña extraordinaria. Uno de los puntos más altos que tiene el arquero parado abajo del arco. Si se le cae el traveseño en la cabeza, lo mata. Pero qué bien que traveseó. Y la jugada, bien el centro, Amago, salió de la marca de sus defensores, que lo estaban marcando, y la cabeceó, tiró un penal de cabeza, un golazo. Esa jugada, y Alex Trangman la hizo tres veces en la tarde de ayer, una fue gol con el que Talleres dio vuelta a un partido realmente importante, un partido que se le había complicado, reitero, en el arranque del juego. Final, Talleres dio una prueba de carácter. Ayer mi amigo Ravensoni, de torneo de competencia, dijo, con lo que estoy de acuerdo, por eso lo traigo a colación, Talleres es un equipo serio. Es lo mejor que uno puede decir de la estructura colectiva de un equipo que está con la ambición, en este caso, de volver a primera división. Aunque todos sus protagonistas, vos les preguntás, ellos te dicen, lo más importante es el próximo partido. Y me parece que el discurso está bien, porque la prioridad es consolidar a Talleres en la divisional, después de ese Dakar en bicicleta que significó la ida al federal, a la tercera categoría, y el discurso me parece bárbaro. Lo primero, que Talleres se quede en la B nacional. Y la lucecita que se hace cada partido más grande, al final del túnel, lo puede depositar con esta campaña en primera división. ¿A cuántos partidos le está? 21 partidos. ¿Y cuántos lleva? Seis. Ah, falta muy bien. Me parece muy bien. Muy prudente, partido a partir. Hoy Talleres está puntero, invicto, con una producción espectacular, y es el equipo más goleador del campeonato de la ASEAN. Una gran campaña del conjunto de Codera.